Arco iris, vaya uno a saber. Qué poeta está usted hoy. Sí, hoy me levanté, mirá. Y eso que el día está gris, nublado. Cada vez nos parecemos más a Londres aquí en Buenos Aires, ¿no? ¿Viste vos? No sé si por el clima, digo, por lo económico me parece que no. No, 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 seguramente. Lo que te iba... Bueno, contame vos. ¿Qué me voy a meter a que me cuentes vos cosas que sabés? Hubo firmas de convenios entre gobernadores. Así es, entre Salta y Chaco. Usted dice siempre que este es un programa muy federal. Demasiado. Y el turismo es muy federal. Que nunca es demasiado, ¿eh? Quiero aclarar esto. Estuvimos en Iguazú, con Iguazú Concierto. Luego nos fuimos a Tierra del Fuego, a Río Grande, con la pesca deportiva. Pesca de la trucha, el encuentro de Río Grande. Y ahora nos vamos a Salta y a Chaco. A Salta, tal linda que enamora, y a Chaco, el secreto de la Argentina, porque allí los gobernadores de Salta, Urtubey y Pepo de Chaco firmaron acuerdos turísticos entre otras cosas. Tenemos una nota, dale. Muy tremendo. Fortalecer la integración en beneficio de las actividades a las que tienen que ver con estos convenios, esencialmente el tema productivo, el tema turismo, el tema empleo, que son ejes que nos unen y mucho en la búsqueda del desarrollo de toda la zona y la región que compartimos, pero además en la esencia de buscar lo que yo decía, ¿no? El desarrollo con inclusión y justicia social, que es la agenda que nos moviliza para promover la actividad y sobre todo la actividad privada, que es en definitiva lo que nos moviliza, que es la economía de los sectores a los que queremos buscar empleo, trabajo, oportunidades, crecimiento y mejores sentidos. Chaco, y particularmente Resistencia, pero de la provincia de Chaco, está en un punto equidistante de dos de los hoy destinos más importantes de turismo de la Argentina, particularmente los dos más grandes del norte. Entonces, si se logra desde Chaco articular eso, nosotros podemos tener acá un autodistribuidor importantísimo en términos de trabajar potenciado con las propias riquezas naturales, culturales y demás del Chaco, pero también hacerse fuerte con compartir, como tenemos que hacer todos, lo que significa el turismo del noroeste y el turismo de Iguazú, de las cataratas y todo eso. Por eso creo que esto es importante. ¿Y por qué hoy? Porque la Argentina está creciendo mucho con la política de cielos abiertos, esto va a permitir la posibilidad de interconexión con gente de otras naciones también, pero también para nuestra otra parte del 75% de turismo que tenemos. Los grandes países del mundo trabajan con mucha potencia de turismo interno. Nosotros debemos de potenciarlo aún más y creo que este tipo de acciones nos van a ayudar mucho. Bueno, muy bien, ahí estaba el gobernador cerrando esta reunión, esta firma de convenio con Chaco por cuestiones turísticas. Sin ninguna duda. ¿Ya compré un regalo, Pablo? Escuchame en la casa, no voy a comprar el regalo. Me voy a Salta mañana, no voy a llevarle el regalo al gobernador. Claro, ¿al gobernador o a Isabel? ¿O a Isabelita? Yo lo conozco, tengo más trato con el gobernador Urtubey, porque nació Isabelita en el día de ayer, en la hora de la tarde-noche. La hija del gobernador Juan Manuel Urtubey y Isabel Macedo, ¿no? Claro, Isabelita se llama por Isabel Macedo. Nació justo el día del natalicio de Eva Perón. Muchos dijeron, no, bueno, Isabelita se llama por la esposa del gobernador, la actriz Isabel Macedo. Dice que cada niño tiene un pan bajo el brazo, o viene con un pan bajo el brazo, ¿no? Llegará para la Salta. ¡Epa! Sí, sí, se lo llevamos en Andes. Bueno, así que ya compró el regalo. Ya compró el regalo. No, no me digas, no me digas. Sorpresa. No sé si entrará en la bodega. Mirá lo que te digo. Cerro enero, un placer, como siempre. Nos vemos en la semana. Nos vemos en la semana, que siga bien. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Son y 53, nos vamos, porque ya viene Luis Villanueva con este resumen federal. De noticias hasta las 12 en el mediodía. Luego la primera edición de Noticiero Federal con los amigos de Telerred. Después la revista nacional con Villanueva. Después País en Vivo con Santa María. Un montón de cosas. ¿Qué te vas a ir de argentinísima? Quédate aquí en Argentinísima. Y el broche de oro es a las 9 de la noche. Con la edición central de Noticiero Federal. Completita la programación. Nos vamos a encontrar mañana a partir de las 8 y media de la mañana. Mi nombre es Pablo Sigliuti. Usted mañana viene. Como usted quiera. No, bueno, después hablamos. Porque después me va a andar queriendo cobrar cosas demás y yo lo ando con plata en el bolsillo. Nos vemos mañana. Que siga bien. Chao. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.